Hace más de 50 años, un retazo dejó de ser solo un retazo. Se volvió una colcha de esperanza, de unión. Cuando nos tocó defender la democracia, ella estaba ahí. Cuando soñamos en grande y lo hicimos posible, ella estaba ahí. Ya sea en las manos, en la espalda o en el corazón. Ondeando alto, guiando nuestros pasos. Con ella construimos el país más igualitario de Sudamérica. Y con ella festejamos, nos abrazamos. Y también nos secamos las lágrimas, ¿por qué no? Porque así es la vida, ¿no? Ahora llegó el momento. Vamos a poner a prueba una vez más y sacar la bandera. Salir a las calles con orgullo por todo, por todo lo que nos une. Porque sin ninguna duda, esto no es solo un retazo. Es esperanza, es unión. Esto es Frente Amplio.